El Plan de Empleo de Cruz Roja Española cumple 15 años. En este tiempo ha apoyado a más de 460.000 personas en su camino hacia el empleo. Habría sido imposible realizar esta labor sin la implicación de las más de 30.000 empresas que han confiado en Cruz Roja para gestionar sus ofertas de empleo y colaborar en proyectos formativos de capacitación o de conocimiento de su sector, entre otras iniciativas. Yo creo que hay al menos tres razones importantes. ¿Qué justificarían la importancia de esa colaboración? La primera es el interés que deben tener las empresas en que en una sociedad haya un mayor grado de cohesión. La segunda razón es un ejemplo hacia los propios empleados. Pero en última instancia y no menos importante, es rentable para las empresas. La importancia de esta colaboración ha quedado patente en la cuarta edición de los encuentros con empresas que organiza Cruz Roja. Estos encuentros que quieren ser un espacio de puesta en común de experiencias donde la responsabilidad social corporativa es la protagonista. Algunas de las empresas que colaboran con el Plan de Empleo estuvieron presentes en este acto en el que quedó patente la satisfacción con el trabajo del Plan de Empleo de Cruz Roja. La colaboración con Cruz Roja la valoramos muchísimo porque siempre ha sido muy fácil, muy fluida. Hemos podido entablar diálogo enseguida. La verdad es que al principio teníamos nuestros miedos o nuestras reticencias de cómo va a funcionar esto y la verdad es que gracias a Cruz Roja el proyecto ha sido todo un éxito. Nosotros llevamos con el Plan de Empleo prácticamente desde los comienzos. Yo creo que el beneficio más importante es que a veces tenemos dificultades para cubrir el puesto de trabajo y con Cruz Roja eso se soluciona. Esa valoración coincide con la que hacen las y los participantes en el Plan de Empleo. El asesoramiento, la tutoría que me ha dado la Cruz Roja, eso lo valoro muchísimo. La cooperación de las empresas y el Plan de Empleo de Cruz Roja se ha convertido en una simbiosis en la que ganan todos, el sector empresarial, la institución y las personas que necesitan ayuda para incorporarse con garantías al mercado laboral. El evento que hacemos hoy relacionado con el Plan de Empleo de Cruz Roja quizás sea lo más evidente de la puesta en escena de la cohesión social, que la gente tenga un trabajo digno. Toda la conceptualización del Plan de Empleo está basada en la necesidad de que el entorno y las empresas formen parte de él. Es esencial que las empresas colaboren desde el principio hasta el final en todo lo que es el proceso de inserción laboral. Queremos dar las gracias a las empresas que se han sumado a nuestro reto social empresarial y animar a las que aún no lo han hecho a que se unan. Tienen muchas vías para canalizar esta colaboración. ¿Cómo pueden colaborar las empresas con el Plan de Empleo? Impartiendo charlas sobre su empresa o su sector a los y las participantes de nuestros proyectos. Abriendo las puertas de su empresa a visitas organizadas en el proyecto un día en el oficio D. Cediendo profesionales como profesorado, instalaciones y o materiales en acciones formativas. Tutorizando a las personas en procesos formativos. Acogiendo prácticas formativas no laborales en las empresas. Asesorando en procesos de selección. Financiando acciones de formación. Difundiendo nuestras iniciativas de inserción laboral entre las empresas de tu sector. Apoyando nuestras campañas de sensibilización.